Por supuesto, solamente dejar en claro que expongo un caso que puede involucrar un acto de corrupción por parte de algunos políticos de su partido y que incluso hay contratos, que están ahí las pruebas, por parte incluso de su gobierno vinculados a este empresario que fue ejecutado hace un par de meses, por eso expongo… Que se aplique la ley, o sea, mire, le voy a comentar algo. Bueno, hace como 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar, como lo estaba solicitando el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal. Y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al fiscal que enviara el expediente al INE, así. Entonces, quien resulte responsable que sea castigado, no fabricar delitos, pero no encubrir a nadie, cero impunidad, cero corrupción. Si por eso llegamos aquí, no es más de lo mismo. Entonces, adelante y que no se tarden en las investigaciones. También lo digo de manera respetuosa al fiscal, al que le tengo confianza y lo considero un hombre íntegro, que no se acumulen casos. Entonces, porque también eso da pie a que la prensa conservadora, cuando son asuntos en contra de nuestras, los estén utilizando. No, que ya sea rápido, que sea expedito, lo más que se pueda, todo, que salga y que cada quien asuma su responsabilidad. Bueno, que se investigue, esa es mi respuesta. En el caso de los contratos, ¿sería algo en particular por parte de su gobierno? Son más de 338 millones de pesos. Pues que no hay denuncia presentada. Hay denuncias ante la fiscalía. Ah, pues eso, pedirle al fiscal, eso lo podemos hacer nosotros. O sea, ya nos está escuchando. Que informe, ¿sí? Si te parece. Claro. Bueno, aprovecho.